Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en el barrio porteño de Belgrano, en plena avenida Cabildo y Monroe, zona comercial por excelencia, si las hay, en un local de ropa con Mili, que es la dueña. Hace más de 40 años que Mili vende ropa femenina. Tiene una boutique aquí en plena avenida Cabildo y se las tiene que rebuscar permanentemente para tratar de vender algo en un momento sumamente crítico. Vamos a escucharla a Mili, lo que nos cuenta, las promociones que tiene que poner para incentivar la venta de los productos de ropa femenina. Mili, muchas gracias por recibir a C5N. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está la situación, Mili, de las ventas? Difícil, muy difícil. Hay que estar constantemente viendo la posibilidad de venta, de cuota, de descuentos para poder hacer una venta. Esa es la realidad. Hablaste de una venta. ¿Vos tenés registrado más o menos en el día de hoy cuántas ventas, cuántas prendas lograste vender? Porque ya cerrás a las 7 de la tarde. Ya cierro. Y hoy creo que es 6 o 7 prendas. 6 o 7 prendas. O sea, es muy poco, ¿no, Mili? Poquísimo, poquísimo. Y si se ofrece descuento, la gente a veces acepta, a otras veces cuotas. No es cuestión de cuotas. No hay plata. Esa es la realidad. No es cuestión de poner más cuotas porque tampoco lo aceptan. ¿No lo puede pagar la gente? No lo puede pagar. No lo puede pagar. No llega. Así que es difícil. ¿Cómo te la tenés que rebuscar? Porque vos hace 40 años me contabas con tu marido. Ustedes vendían antes por mayor. Es como que cada vez se fueron achicando más y más. Antes vendíamos por mayor. Después fuimos bajando. Pero porque cheques de vuelta, imposible de cobrar. Entonces después achicar, achicar. Y bueno, ahora estamos acá. No sé hasta cuándo, pero... Y el tema del alquiler. Me decías que vos tenés buena relación con el propietario del local, pero que le ofrecés todos los meses la llave. Tengo buena relación. Tengo buena relación. Es una persona que... ¿Se puede conversar? Se puede conversar. Él supuestamente dice, si a usted le va bien, a mí me va bien. Si no, nos podríamos seguir acá. Si no tuviera esa idea la persona con quien yo trato. Mili, ¿y el tema de la tarifa de la luz, por ejemplo, golpea fuerte? ¿De la tarifa de la luz? Sí. Todos. Todos los... Servicios, los impuestos. Servicios, las expensas. Es una bestialidad. La luz. ¿Cuánto pagas, Mili, de expensas? De la expensa, 250. 250 mil pesos de expensa. ¿De luz? De luz, no recuerdo cuándo me vino el mes pasado, porque este mes todavía no. Pero trato de prender lo menos posible el aire. Tengo todos leds. Este, entonces este. Pero tengo que... Tener luz, porque si no, no se luce la ropa, ¿no? Las prendas. Tener luz. Es más necesario en verano el... ¿Aira acondicionado? El aire acondicionado, sí o sí. En el verano, en última instancia, uno se... se abriga y qué sé yo. Pero bueno. ¿Y la gente qué te dicen los clientes, Mili? Porque vos, 40 años acá, en la avenida Cabildo, ya te conocen las clientas de toda una vida, prácticamente. ¿Qué te comentan? ¿Cómo la están pasando? Eh... No hay... Es difícil. No hay una palabra distinta a decir. Es difícil y no sé... Nadie sabe cómo solucionar este tema. Cada vez menos no nos llegan a fin de mes. Me decías que hay clientes que no pueden tomar los medicamentos, que te comentan, ¿no? Y vos decís, si no puede comprar los medicamentos, si no puede comprar un kilo de carne, ¿cómo me va a comprar una prenda? Bueno, hay muchas. Yo tengo mucha gente que viene y uno tiene que escuchar su... Su situación. Su situación. Su desahogo. Su desahogo, hacer un poco de escucha. Pero, este... Sí, hay personas que no... que vienen a saludar, nada más ya no compran. Son clientas de hace años. Y muchas personas de esas se pasan, saludan y se van. Porque no pueden... No pueden comprar. No tienen poder adquisitivo. No pueden comprar. Muchas gracias, Mili. Eh... Buenas noches. Buenas noches y éxitos. ¿Vos crees que esto se va a revertir o a mejorar la situación? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, no estaría acá todo el tiempo o un feriado a abrir y todas esas cosas. Yo pienso que sí. Muchas gracias, Mili. Chau. Buenas tardes. Chau. Bueno, ahí está Mili. Vamos a salir un poquito a la calle a mostrarle...